La policía está investigando, al parecer, una denuncia, un confidente musulmán que dice que ha recibido dinero para atentar ya en Madrid y Barcelona. Vamos, estamos hablando, la propuesta era la semana que viene. Es una noticia que queremos comentar con el periodista Erick Encinas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué inquietante, Erick. Efectivamente, lo que demuestra que España está en máxima alerta, realmente, y tiene que estar en máxima alerta. Estamos en alerta 4, con medidas excepcionales, es las últimas medidas que ha tomado el Gobierno únicamente, pero realmente, en comparación a otros países, la situación requeriría que el Ejército estuviera en las calles y, por lo tanto, se aplicara la alerta 5, que es la que implica que el Ejército esté en las calles. Lo que tú estabas comentando, ese confidente, lo que ha revelado, es que hay, bueno, hay una, supuestamente hay una organización que estaría ofreciendo dinero para atentar la semana que viene en Barcelona o Madrid. De hecho, lo están investigando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? La Policía Nacional, sobre todo. También, aparte, hemos conocido este viernes que se han detenido a cuatro personas vinculadas al terrorismo yihadista en Granada, Barcelona y Madrid. Esto se une, esto se une... Que reclamaban derramar sangre. Reclamaban derramar sangre. Terrible. Correcto, derramar sangre de lo que consideran los impieles de todo Occidente, ¿no? Porque no hay que olvidar que el terrorismo yihadista es ultra radical y lo que considera, pues considera todo Occidente impiel y básicamente una especie a la que hay que exterminar, ¿no? Eso va así en sus patrones ideológicos, ¿no? Que además de eso, no hay que olvidar que el terrorismo yihadista, el terrorismo del ISIS, quiere conquistar el Andalus, ¿no? Es muy importante para ellos conquistar el Andalus y va en sus reivindicaciones. Hay que recordar que el terrorismo yihadista en los últimos años lleva haciendo algún vídeo, y no hay que olvidar también el incremento de operaciones antiterroristas que han evitado atentados, en las que se han encontrado material, ¿no? Que utilizan para promocionar ese tipo de actividades, ¿no? Con la excusa de reconquistar el Andalus. Y precisamente jamás, ahora que hablamos tanto de jamás, jamás también ese grupo terrorista tan peligroso que ha atentado en Israel, lleva en su programa también conquistar el Andalus, ¿no? Por lo tanto, la yihad ha dado una alarma total para atentar en Europa, no solo en España, y hay que estar muy atentos a lo que ocurra. Y también, si me permites, a los espectadores, lógicamente tienen que ir con cuidado. Lo que no queremos es que tampoco generan una alarma de pánico, pero sí deben extremar precauciones, porque la amenaza es real, y yo lo he hablado con policías, ¿no? Es decir, hay una preocupación y, lógicamente, están tomando medidas más de lo normal, ¿no? Tremendo, Erick. Muchísimas gracias por tu análisis, por tu participación y por tu recomendación aquí en El Mundo al Rojo. Que tengas un extraordinario fin de semana. Al menos intentemos disfrutar, ¿no? Es lo menos que podemos hacer. Así es, buen fin de semana. También a la mesa. Gracias, Erick. Con un saludo. Hablaba de la alerta, hablaba de la situación. Los policías están pidiendo a Marlaska que se eleve el nivel. Estamos en nivel 4, pero están pidiendo nivel 5. Sin embargo, se está negando. Bueno, ya vamos en nivel 4 ya hace meses. Ya este verano estábamos en nivel 4 de alerta antiterrorista y estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy atentos a estas cuestiones. Pero evidentemente lo que ha sucedido en Israel lo ha cambiado todo. Y yo creo que sí, yo, esto lo debe decir evidentemente la policía. Nosotros solo podemos opinar, pero si son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad quienes están pidiendo extremar esa precaución, pues habría que subirlo al nivel 5 sobre 5, que sí que significaría movilizar ya al ejército. Pero es que no hay que olvidar. Hemos tenido en esta semana pasada atentado en Francia, apuñalamientos. Hemos tenido un tipo pegando tiros por las calles en Molenbeek, en Bélgica. En Alemania han quemado una sinagoga. Se ha intentado asaltar una sinagoga en Melilla. Es decir, la situación está muy candente. Quien crea que lo de Israel no nos afecta, no sabe en qué mundo vive. Y además la policía, además de estar pidiendo a Marlaska, bueno, además le están pidiendo medios, pero bueno, esto ya sería harina de otro costal, además de estar pidiendo que se eleve el nivel de alerta, están recordando que en otros países de Europa en determinados enclaves geográficos o lugares claves hay militares. ¿Qué pasa? ¿Que Sánchez no quiere sacar el ejército a la calle? Vamos a ver, perdona, es que tenemos un problema. Tenemos a varias ministras del gobierno de España, específicamente Yolanda Díaz y Yone Belarra, que con sus declaraciones lo que están alentando es al asalto de determinados sitios, como las sinagogas en España. Porque hay que decirlo así, es que están alentando esto. Entonces, ¿cómo va a poner Sánchez aquí delante del ejército a protegerlo cuando la mitad del gobierno de España lo que está exponiéndose, yo diría que incluso cómplice con el terrorismo jamás? Bueno, yo lo primero que quiero decir, que además esto va también por el gobierno, que la guerra del siglo XXI se llama terrorismo y así se está estudiando absolutamente en todos los centros del ejército y en los centros de perfeccionamiento de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, etc. Estas guerras híbridas, que es lo que nos encontramos en este momento, ya no es una guerra convencional donde hay que conquistar un territorio, no, las tenemos aquí. Porque lo que hemos visto, quiero decir, en la Franja de Gaza ha sido un acto terrorista invadiendo un territorio como es el territorio de Israel. Pero lo que tenemos aquí son células durmientes que no sabemos cuándo se van a activar. Y los tenemos aquí dentro. Los tenemos porque por la política de inmigración y por la política anti-yihadista que no se ha llevado a cabo, pues los tenemos dentro de nuestras ciudades y dentro de nuestra sociedad. Con lo cual, lo que tenemos es un problema en potencia enorme. ¿Cuáles son los factores que en este momento son importantes y a los cuales tenemos que hacer caso? Pues evidentemente a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no son nada más que las unidades de información que están constituidas por los confidentes y por los infiltrados y por las unidades que persiguen el yihadismo, que son los que están al día de todo esto. Luego están las unidades de intervención, las que van a intervenir directamente, como luego veremos en algún caso, que ya se han producido detenciones por cuestiones que se venían siguiendo desde el 2022. Porque estas unidades de intervención evidentemente se apoyan en las de información. Y luego están las unidades últimas de decisión de subir esta alerta, que evidentemente tendría que estar en una alerta. Estamos en la 4 alta. Hoy nos levantábamos todos con unos papeles que se han filtrado a la prensa, pero que muchos teníamos conocimiento desde hace varios días de la Secretaría, por parte de la Secretaría de Estado. A esta casa le han llegado estos papeles. En el cual se dictaminaba, además, con su copia directa de quién era. Sí, sí, yo he podido leerlo también. Bueno, pues esos papeles que son tan importantes, lo que implica es que, por parte de las unidades de información de intervención y por las unidades de decisión que en este momento se encuentran reunidas o que se han reunido en este momento, implica ya una subida a nivel 5, porque la detección es inmediata del riesgo a la población civil, que en este momento no somos todos. Por ello, todo esto es innecesario el hecho de mantener una alerta 4 alta, porque no representa otra cosa nada más que darle más tiempo a todas estas células durmientes para que en un momento dado al unísono o bien una sola pueda realizar cualquier acto terrorista. Y esto no lo podemos admitir, porque sería otra dejación más de este gobierno en funciones. Entonces, lo que prima ahora mismo, y yo he puesto siempre los ejemplos, que además los hemos empleado cuando damos clase, vimos lo que pasó en 11-S, hemos visto lo que ha pasado en Gaza, hemos visto lo que ha pasado en Charlie Hebdo, hemos visto lo que pasó en San Denís, en la final, y no hay manera, en las Ramblas, evidentemente, y no hay manera de evitarlo, porque el 100% de la seguridad no existe, pero sí hay manera de prevenir directamente cuáles van a ser las causas y incidir sobre ellas para que esto no ocurra. Al hilo de lo que dices, Fernando, ¿saben ustedes cuál es la respuesta de Marlaska? La recuerdo, la policía pide que se eleve a nivel 5. Marlaska dice que el riesgo cero no existe. Y que, bueno, que se adoptarán medidas complementarias en el nivel 4. Sí, pero es que es absurdo. Y que va a estar en el nivel 5 sin sacar al ejército. Yo estoy traduciendo lo que dice Marlaska, no es que esté de acuerdo con Marlaska. Es que Marlaska también se equivoca. Pero es que aquí, claro, no se equivoca. El nivel cero no existe. Señor Marlaska, sí existe el nivel cero, que es el nivel normal. Es evidente. Y estamos en un nivel 4 alto. El nivel cero de riesgo. El riesgo, que siempre se te puede escapar un comentario. Sí, sí, yo lo he dicho. He dicho el riesgo cero, ¿eh? Pero sí existe el riesgo cero. Pues es lo que ha dicho. He dicho el riesgo cero, perdonadme, no vaya a ser. Claro, en ese argumento se esconde detrás Marlaska para no incrementar a nivel 5 la alerta antiterrorista. Pero es que yo creo que, yo entiendo por qué lo hacen. Porque son los happy flowers que creen que jamás se les combate cantando la imagen. Es que esa es la triste realidad de este gobierno. No, que no se dan cuenta que el 7 de octubre ha habido 1.400 personas torturadas y asesinadas en Israel. Que hay 4.562 heridos en los hospitales israelíes. Y que esto no era una guerra. Eran familias que estaban en casa. Yo ayer en el pleno de Torre Lodones contaba el ejemplo de una familia, el bebé 18 meses, la madre médico, el padre no sé a qué se dedicaba. Los tres afortunadamente han sobrevivido pero están en estado crítico porque los quemaron vivos a los tres. Estamos hablando de ese terrorismo. Y ese terrorismo que la gente cree que solo pasa en Israel no es verdad. Antes de que sucedieran las ramblas de Barcelona había sucedido en Israel. Los apuñalamientos en autobuses o los apuñalamientos que estamos viendo en Europa ya lo sufría Israel. Porque son células terroristas de jamás. Jamás es una organización terrorista que está perfectamente organizada. Yo he leído en medios que tenemos a nueve retornados de Siria en estos momentos en España controlados afortunadamente estoy segura por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero que hay hasta 300 lobos solitarios. Publicaba creo que era hoy la razón. Es que esto es peligrosísimo. Y el señor Marlaska, la señora Belarra y toda esta fauna y flora. A ver si se enteran que cantando Imagine no salvan una sola vida. Que hay que poner las medidas necesarias. Y si es necesario elevar a nivel 5 la alerta antiterrorista. Pero ¿qué español se lo va a echar en cara? ¿Qué problema hay con que el ejército salga a la calle? No entienden lo que está pasando. Porque si ya partimos de la base de que la guerra moderna es el terrorismo en el siglo XXI. Sabemos que dentro de nuestras fronteras tenemos este problema. Entonces ¿a qué estamos esperando? Porque es que no se va a repetir lo de Gaza. Porque lo de Gaza pasó en Gaza. Pero lo que está pasando en Europa va a pasar en España. Es que hemos tenido un 11M, hemos tenido unos atentados de las Ramblas. Es que no nos valen de ejemplo. Cuando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que encima les falta material, les falta personal, están en todo momento en peores circunstancias de lo que pueden estar el resto de policías, del resto de Europa y por no hablar del resto del mundo. Y aún así siguen haciendo un trabajo excelente de primer orden. En la primera policía del mundo, yo creo que es ya. De Europa, desde luego. Y darle la enhorabuena a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que con sus problemas de equiparación salarial, con sus problemas también que tienen de material, de precariedad absoluta. Y además, de falta de órdenes de intervención por este ministro, nos están protegiendo directamente de lo que iba a ser una agresión terrorista yihadista. Pero es que encima no les están haciendo caso, porque son la primera línea de detección del yihadismo terrorista que tenemos en este momento en España. Ya olvidémonos de Gaza, olvidémonos de Ucrania. El problema lo podemos tener en Lavapiés, como lo podemos tener en Sanz, como lo podemos tener en El Raval, por decir, dos ciudades como Madrid o Barcelona. O lo podemos tener a la salida del metro de cualquier ciudad. Lo hemos tenido hace nada en Algeciras, ¿no? Efectivamente, también. Y mientras tanto, un prohombre de estos de la señora Yolanda, de Yolanda Díaz, pues resulta que fue al acto de la yihad islámica acusada del ataque al hospital de Gaza. El eurodiputado de Unidas Podemos y hombre fuerte de Yolanda Díaz para los asuntos palestinos, Manu Pineda, participó en 2013 en un acto de la yihad islámica. El mismo grupo terrorista acusado por Israel del ataque que sufrió el pasado martes en el hospital de la ciudad de Gaza. Él mismo da cuenta de ello en redes sociales, asegurando que asistió a dicho acto a las puertas de una mezquita. O sea, que nadie se esconde, que esto, que, en fin, que bajo la luz del cielo. Son cómplices a la luz del día y como luego ya me imagino que vosotros los pondréis en su sitio, yo quería, aprovechando esto, decir que siento vergüenza como periodista. Y me voy a explicar. No como alcaldesa, como periodista que soy desde hace muchos años. Se produce un bombardeo. Primero, oímos que ha sido Israel. Los medios de comunicación toman como fuente al Ministerio de Interior de Gaza que se llama Señor Terrorista de Hamas. No contrastan absolutamente nada. En dos minutos, Israel era culpable de haber arrasado un hospital y decían que había 500 muertos. La realidad ha demostrado que el cohete fue un error de la yihad islámica, que el cohete no cayó en el hospital, sino en el parking del hotel. Y según las últimas informaciones, no ha habido 500 muertos, sino 10 muertos. Y yo no he visto ninguna dimisión en ningún medio de comunicación ni ningún cese de esos periodistas que desinformaron y se sumaron a la judeofobia. Me dais muchísima vergüenza. Me sumo, me sumo. Como comunicadora, quiero sumarme a las palabras de Almudena Negro. Es absolutamente lamentable la situación que vive esta profesión de personas que solo cortan y pegan, absolutamente incapaces de contrastar nada. A lo mejor también con empresas en condiciones precarias que no dan ni tiempo ni medios. Pero también está la dignidad personal del que busca la verdad, del que busca la información y del que quiere informar. Lamentable y miserable la situación que está viviendo el periodismo y la comunicación en este país. Esto es el corta y pega. No hay vocación, no hay formación y no hay misión. Qué pena. Yo quisiera decir algo muy importante a raíz del tema este del Hospital de Gaza que habéis sacado además valientemente y brillantemente. Lo primero que hay que decir que es el gran fallo que han tenido esta gente porque por ahí es por donde les tenemos que atacar. Cómo mentís, cómo manipuláis y cómo cambiáis la verdad. Y precisamente ahora que salen estas manifestaciones, los que se manifestaban por el hecho del hospital, ¿no os dais cuenta que esto es una noticia manipulada? Que lo que estáis haciendo es dar alas precisamente, ya no a jamás, sino a la mentira, que es peor todavía. Porque si das alas al terrorismo, bueno, allá tú, tú tendrás el problema. El diabólico serás tú. Pero si encima das a la mentira, porque sabes que esto es mentira, porque esto fue evidentemente como muy bien ha relatado y además ha demostrado, prueba de ello, que no hay una sola imagen. No hay una sola imagen, ni siquiera del socavón, para saber qué tipo de misil era. Porque es evidente que era un misil. Desde este programa, perdóname Fernando, a lo largo de toda la semana, desde el Mundo al Rojo, se ha emitido información, se han hablado de la transcripción de conversaciones que se mantuvieron, se han ofrecido imágenes, es decir que... Sí, pero te refiero el socavón explícito porque ahí nos da el... Ah, sí, sí, lo comprendo. Pero no cabe la menor duda. Hay una imagen de un oficial, sí, algún oficial israelí... Sí, de lejos, por el tipo de explosión horizontal y tal. Pero el problema está en quién manipula la verdad. ¿Y quién está manipulando la verdad? ¿Están manipulando la izquierda a favor de jamás pase lo que pase? Sí, a raíz de lo que estáis diciendo vosotros. Bueno, la izquierda, evidentemente, porque Yone Belarra y toda esta flora y fauna, cómplice de jamás, aprovecha esta mentira para montarla de San Quintín. Pero es que hay que decir que yo estoy convencida que hay medios donde no se contrasta, pero que también hay medios que lo publican porque su fuente de información tienen que ser los señores de jamás porque ni el periodismo está exento de judiofobia. Y lo quiero decir muy claro. Y a mí me ha parecido vergonzoso porque a las dos minutos de producirse, de conocerse la noticia de una bomba que caía en un hospital, había compañeros periodistas poniendo en la red esta que se llamaba Twitter y ahora se llama X, condenando ya a Israel. Pero no les han enseñado a contrastar. No. Algunos lo hacen porque no saben, otros lo hacen perfectamente conscientes. Y hay que denunciarles que me da vergüenza. Es que hay un problema. La utilización y la manipulación de... No, no, me parece muy acertado. Muy interesante. La utilización y la manipulación de las víctimas que ha habido ahí, que evidentemente ha sido un error de jamás. Pero si ya son solo 10 víctimas. Claro. Y sabéis que el 7 de octubre cuando Israel lanza 3.500, perdón, jamás lanza 3.500 cohetes sobre Israel, bombardea un hospital infantil. ¿Quién lo ha contado? Que el 7 de octubre jamás bombardeó un hospital infantil. Es verdad que no hubo víctimas porque sonaban las sirenas y habían despejado el hospital. Pero de ese bombardeo de un hospital infantil en Israel no se dice nada. El problema luego es la manipulación de la víctima, la manipulación de la verdad y la manipulación hacia todos nosotros. Es que ya sabes que la primera víctima de una guerra es la verdad. Es la verdad. Eso siempre sucede. Y si además tienes a medio gobierno a favor de jamás, pues imagínate lo que puedes tener. Ese es el problema. Que yo creo que le está haciendo... Pero hay que decir lo que es jamás, porque jamás es una organización terrorista cuya carta fundacional no menciona una sola vez a Palestina. A Palestina les importa una higa. De hecho en estos momentos los palestinos que viven en la franja de Gaza son rehenes de jamás. Les están quitando las llaves del coche y los carnés de conducir para que no puedan abandonar la franja y que sirvan como escudo humano a los terroristas. Y en la carta fundacional de jamás, donde no se menciona a Palestina, se dice claramente cuál es su objetivo. Y es matar al judío. Es nazismo del siglo XXI en estado puro. Y es una absoluta vergüenza que haya quien se diga de izquierdas y esté apoyando a los neonazis de jamás. A lo mejor es que los que buscan nazis son los neonazis. Pues mira, yo sigo con la mía recordando personajes y personajes de este gobierno o aledaños que se han manifestado en contra de Israel. En este caso a favor de la barbarie y de esas noticias que nos tienen el corazón en un puño, el corazón roto, el corazón destrozado. De poder asistir a esa barbarie que como bien decía el Modena Negro, ojo, ojo, que esto no solo pasa allí. Esto era como mi abuela cuando veía la tele y pasaba y decía, ah bueno, pero eso ha sido fuera. Ojo, que las cosas han cambiado mucho. Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ha sido pillado en una manifestación contra Israel. Este tipo ha sido también ex general del ejército y acudió a la manifestación en defensa de jamás que tuvo lugar en Madrid hace muy pocos días. Vamos, esta misma semana, discúlpenme que no precise exactamente la fecha desde la oposición. La verdad es que no entienden que no solo se defienda, sino que no se estén condenando los ataques de jamás contra el pueblo israelí. Por lo tanto, es cuanto menos llamativo, ¿verdad?, que una persona que haya ostentado un cargo tan importante dentro del ejército español, se ve involucrado y sea partícipe, ¿verdad?, de este tipo de protestas. Bueno, y que preguntarse qué es lo que está pasando para que este señor pudiera llegar a ser gemat. Eso es lo terrible de la historia, pero con respecto a la gente que no condena el terrorismo jamás. Nosotros en el pleno de Torrelodones llevamos una moción condenando enérgicamente los atentados terroristas, reconociendo el derecho de Israel a defenderse del terror. La consensuamos con el Partido Socialista y nuestra sorpresa fue que el grupo que hasta hace nada gobernaba Torrelodones se negó a apoyar la condena al terrorismo de jamás. Lo hicieron vecinos por Torrelodones escondiéndose detrás, fijaos qué argumento, de que es un tema supramunicipal, como si Torrelodones no estuviese en el planeta, como si no estuviese en el mundo libre, como si no hubiese vecinos judíos en Torrelodones. En la moción también llevábamos nuestra solidaridad con ellos. Y lo digo porque estamos viendo últimamente demasiadas personas que ponen excusas a condenar el terrorismo. Y nosotros que hemos vivido en España el terrorismo, y sabemos muy bien lo que es, sabemos que cuando alguien se pone de perfil ante la condena del terrorismo, lo que está diciendo es que le gusta lo que están haciendo esos terroristas. Y no quería dejar la ocasión para contarlo, porque de verdad que me dio mucha pena que no saliese aprobada la moción por unanimidad. Se aprobó, era una moción del PP con los votos del PP, Partido Socialista, Obrero Español y Vox. Vecinos por Torrelodones se marcó en Yolanda Díaz. A mí lo que de verdad me llama la atención... Qué importante es subrayar las palabras de Almudena Negro, porque pequeños municipios, grandes municipios, ciudades, países, continentes, el mundo. Y quien niegue esto es un malintencionado o un perfecto imbécil. Efectivamente, es que creen que viven como en una aldea gala que está libre de lo que pasa en el mundo. A mí me parece... Qué provincianismo. Es provinci... Qué provincianismo. En el caso de vecinos por Torrelodones, más que provincianismo, y lo llevo sufriendo muchos meses, es el mismo discurso de Puigdemont. Es nacionalismo. Aunque no os lo creáis, tenemos nacionalistas en Torrelodones, que se creen que Torrelodones está fuera del universo. Eso es lo mismo que ha hecho la izquierda, porque la izquierda ha amparado, ha promovido y ha auspiciado directamente lo que ha sido ETA, lo que ha sido Grappo, lo que ha sido Frapp y lo que ha sido Terrayure. Y eso lo hemos vivido todos. Lo han amparado y ha hablado en su serricotabernas. Algunos se ha declarado hijo del Frapp, y todos sabemos de quién estamos hablando, que daba sus discursos en la serricotabernas. El padre era del Frapp, no. El padre era del Frapp. Además, militante del Frapp. Menuda querella le cayó a Cayetana por decirlo. Un militante del Frapp, no recuerdo. Y además se proclaman herederos del comunismo, de los 100 millones de muertos del comunismo. Y esto es la izquierda. ¿Cómo no va en este momento a amparar, a auspiciar el terrorismo internacional? Pero si son los mismos que han amparado a la Bader-Meijhoff, han amparado a Elira y han parado a las Brigadas Rojas. Pero si es que la izquierda no ha parado de amparar lo que representaba la violencia y representaba el asesinato directamente contra la población civil. Y lo hemos vivido, repito, con Eta, Grapo y Fran. No me tengo que ir a las Brigadas Rojas o a Andreas Bader o Ulrika Meijhoff. Es que lo que les une es el odio a Occidente y a las sociedades libres. Y buscan su destrucción. No debe sorprender que la extrema izquierda se esté aliando con los neonazis de jamás. Ya sucedió en el siglo XX cuando la Rusia de Stalin se aliaba con la Alemania de Hitler. Rescato una iniciativa que tiene lugar en la Asamblea de Madrid cada año. Pues se recuerda, se homenajea el día del holocausto. No a propósito de lo que ha sucedido en estos días, sino pues no podría yo precisar ahora mismo exactamente desde cuándo, pero es habitual, ¿verdad?, que la Asamblea de Madrid tenga lugar este día en el que la gran mayoría de las personas, como Dios manda, nos uniríamos. Bueno, pues hay una personaja, yo es que estoy con el lenguaje inclusivo, discúlpeme, es mi particular forma de hacer el lenguaje inclusivo. Pues está la tal Mónica García que en su vida, en su vida, ha ido, ha asistido al día del holocausto que se celebra cada año en la Asamblea de Madrid. ¿Y esto cómo se come? Lucio Muñoz está al otro lado, vía Skype. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Buenas noches, María José. Como siempre le digo, encantado de participar en su programa. Un honor. Encantada de que usted participe en el suyo. Este es el programa de todos los que lo hacen posible. Muchas gracias. La verdad es que estamos consternados ante esta circunstancia. Estamos analizando el hecho de que algunos personajes, ¿verdad?, estén haciendo un papel despreciable en este conflicto, pero de pronto vemos cómo esta persona jamás ha ido, ha asistido a ese acto. El día del holocausto, Dios mío. Mónica García, ¿no ha ido nunca? ¿Esto qué es? Bueno, esta señora ha participado en manifestaciones en las cuales se han quemado banderas y realíes. Igualmente, pues, en un día en el cual se manejaba, perdón, a la víctima del holocausto, perdón, creo que fue el 31 de enero o el 27 de enero del presente año, en este día, en la Comunidad de Madrid, en la asamblea homenajeó a la víctima del holocausto. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, pues, planteó una iniciativa que fue la siguiente. Retirar todas las subvenciones a las asociaciones que fomentaban el odio y el antiseptismo, el odio a Israel. El grupo de esta señora, grupo político de sumar, pues, no apoyó tal iniciativa. Por lo tanto, esta señora sí que se le puede acusar de antisemita, pero no es nuevo ni lo puede extrañar. Es una estrategia de la izquierda, la de apoyar al terrorismo. Es una estrategia definida de la misma manera. Es la herramienta, la fórmula o la vía para llegar al poder. El terrorismo, apoyar el terrorismo y apoyar la violencia. Esta es la estrategia de la izquierda. No es nueva. A través de la historia ya la ha, pues, regulado en muchísimas ocasiones. Recordemos que en España, pues, está a punto de organizarse o conformarse un gobierno en el cual el actor principal, uno de los actores principales, es Bildu, el padre político de los asesinos de ETA. En Sudamérica, la izquierda siempre ha apoyado, por ejemplo, al asesino Maduro, al contraficante Maduro en Venezuela. También apoyó, hace escasos meses el Congreso, a Petro en Colombia. También apoyaron a Rusia, inició la invasión contra Ucrania. Y, por supuesto, ahora, pues, apoyan a más, los terroristas de jamás, y a los terroristas de Zilplá. No es otra cosa que apoyar una herramienta como es la violencia terrorista para llegar al poder. Esa es la estrategia política y social de la izquierda. Porque la izquierda en España es sectaria, desprecia totalmente a la democracia, al Estado de Derecho, al régimen de libertades, a la propiedad privada y a la economía del mercado. Pero, recordemos algo muy importante, que es la inmigración ilegal. La izquierda apoya la inmigración ilegal. Actualmente, no sabemos cuántos yihadistas se han colado en la Unión Europea y en España por medio de esta inmigración ilegal que apoya la izquierda. Estamos en alerta terrorista, creo que cuatro, en algunos países de la Unión Europea es alerta terrorista, cinco. Y muchísimos inmigrantes ilegales musulmanes, evidentemente, serán yihadistas. Y son potencialmente yihadistas, pero ellos sí que son. Los sociales han llegado aquí y son enemigos de Occidente, todos ellos apoyados por la izquierda. Pero recordemos a nivel histórico, ya termino, María José, como un cálculo, tanto como decían mis compañeros asistentes hoy a su programa, pues la ideología de los cien millones de muertos siempre está identificado con el antismitismo y el odio a Israel. Recordemos a Stalin, a Stalin ya asesinaba, sacraba a los judíos antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. Lo encontró en el discurso el presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev. E independientemente que Hitler luego pactara con Stalin la división y el reparto de Polonia y que luego Stalin, evidentemente, tuviera que luchar con Alemania porque quedó la guerra y también liberara campos de exterminio de Auschwitz. Pero repito, Stalin es el primer genocida de judíos antes de la primera campaña mundial. Muchísimas gracias, Lucio Buñoz, por acompañarnos. Se puede decir más alto, pero desde luego difícilmente más claro. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana a todos. Muchísimas gracias, María José. Gracias. Un placer. Sepan también que los eurodiputados en la Eurocámara de Yolanda Díaz se han negado a condenar los ataques de jamás. Bueno, debo decir que la ley de antisemitismo a la que hacía Lucio en hace un momento, Lucio, tuve el honor de ser yo quien la presentó en la Asamblea de Madrid la legislatura pasada y por eso me lo sé muy bien. Efectivamente, Más Madrid intentó torpedearla como fuera. Es una ley que además luego se llevó su toma de consideración al Congreso de los Diputados a ver si Armengol abre el Congreso y ya se vota y que lo que busca es prohibir cualquier tipo de financiación pues a esas entidades que se disfrazan incluso de animalistas si es necesario pero que están recabando fondos para financiar a grupos terroristas como jamás o temas antisemitas como han sucedido en España como el famoso BDS, boicot, desinversión y no me acuerdo ahora qué, al Estado de Israel y que impidieron que la selección israelí de Waterpolo pudiese competir en Molins del Rey por el mero hecho de ser judíos. Es decir, nazismo en Estado puro. Otra vez el que le gusta jamás. Bueno, debo decir que yo he estado todos los años, los cuatro años que he estado diputada en los actos de la Asamblea de Madrid, yo no he visto por ahí a Mónica García sí a otros diputados de su grupo político, pero allá en ningún momento. Yo quería decir una cosa muy importante porque aquí se está tachando de genocida se está tachando de genocida a todos los que evidentemente tachamos de terroristas a jamás y a todos los que defienden a jamás, ¿no? Pero ¿existen pruebas de genocidio para tachar por parte de la izquierda al resto de genocidas? Primero la convención de... Claro, lo que sucedió en Israel el 7 de octubre, porque los mataron por ser judíos. Exactamente, sistemáticamente. Eso sí es genocidio, la carta fundacional de jamás. Pero ¿presentan ellos alguna prueba de vulneración de la convención de Ginebra? ¿Presentan ellos alguna prueba de vulneración de las convenciones internacionales? Es matar a alguien por su religión... Sistemáticamente, continuadamente, por razón de... Pero ¿por qué hablan de genocidio? No es casual. Porque están banalizando el holocausto. Claro, porque se ha presentado alguna prueba... Los neonazos nos encanta banalizar el holocausto. Se ha presentado alguna prueba de vulneración de los derechos de las Naciones Unidas, por ejemplo, es que vamos al hecho de discriminar a una población o a una ideología, sea la que sea sistemáticamente y continuadamente, en virtud a algo que no existe. Y nos están tachando de genocidas a los demás, a los que estamos diciendo que jamás es un grupo terrorista. Vamos a continuar con la guerra ya a pie de campo. Israel dice que va a invadir próximamente, de manera inminente, la franja de Gaza. Todo se intensifica en Gaza los bombardeos y también la precariedad. Este médico atiende a un paciente a la luz del móvil. El gobierno de Hamas ha anunciado que cuatro de los hospitales de la franja han tenido que cerrar ya por falta de combustible. Israel habla de cientos de objetivos terroristas alcanzados en las últimas horas. Entre las víctimas mortales está la primera mujer líder de Hamas con cuya vida acaba Tel Aviv. Son ya cuatro en total los miembros de la cúpula eliminados en esta campaña. Mientras, Israel parece acelerar también los planes para una incursión por tierra. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se ha desplazado hasta la frontera con la franja para arengar a las tropas. Esos 300.000 soldados a la espera de una orden de invasión. El ministro de Defensa ha sido elocuente. Ahora veis Gaza desde fuera, les ha dicho. Pronto, muy pronto, lo haréis desde dentro. En realidad, lo que Israel estaba haciendo es dar un tiempo, unos días, un tiempo a Estados Unidos sin muchísimo éxito. No, no, ha estado dando tiempo. Incluso cada vez que va a haber un bombardeo avisan que va a haber un bombardeo para que salga la población civil. Por eso hablar de genocidio. Creo que los genocidas son los que quieren la muerte al judío por el mero hecho de ser judío. No precisamente el Estado de Israel. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Fauda, que explica muy bien lo que puede suceder en Gaza y cómo es el terrorismo de Hamas. Yo la recomiendo. ¿Qué es lo que sucede? Nos la apuntamos. Sí, sí, apuntados, Fauda. Es magnífica. De hecho, sus actores ahora han hecho vídeos vestidos de militares y diciendo que no es una broma, es que se han apuntado al ejército israelí. Y es una serie magnífica para entender lo que va a suceder. Y es que jamás utiliza la población civil como escudo humano. Y además, por debajo de la franja de Gaza tienen un montón de túneles subterráneos que también podréis ver en esa serie, donde esconden el armamento y los corredores para que pasen los terroristas. Entonces, la única solución para sacar a estos terroristas de las orejas es entrar en la franja de Gaza. Es entrar en Gaza y sacarlos de las orejas. Biden dice amenaza que no es buena idea. Es muy importante porque evidentemente ahora los corredores humanitarios son importantes porque la ayuda humanitaria está llegando por parte de Estados Unidos. Sí, se ha llegado en Egipto ya se ha permitido por parte de Israel la entrada de ayuda humanitaria. Pero hay que permitir que esta ayuda humanitaria primero llegue antes de entrar. Pero el problema lo tenemos, la estrategia está clarísima, es ir a por Hamas, a por los líderes de Hamas. Pero el problema es un combate urbano. Donde el posicionamiento del combate urbano es a favor de la defensa. Por cada defensor necesita siete atacantes. Y es un Stalingrado, dos. Por eso hablábamos de estas guerras híbridas. Lo que ellos están preparando en este momento es esta ofensiva. Luego entonces hay que prepararla muy bien. Esto no es una guerra de posicionamiento. Yo creo que el Estado de Israel no tiene un ejército que sea muy chapucero precisamente. No, tiene un mercado de última generación, etc. Creo que son bastante buenos. Pero va a tener un nivel de bajas por combate urbano muy importante. Es que lo han dicho los propios jefes de las fuerzas armadas israelíes que van a sufrir, que va a ser una guerra prolongada. Pero es que tienen que acabar con Hamas porque Israel se está jugando su supervivencia. Es que esto no va de ahora, bueno, pues miro hacia otro lado y no pasa nada. Es que se juega su supervivencia y tienen que tomar medidas. Y hay que pensar también una cosa. Fijaos, 1.400 muertos, 4.600 heridos. Si tú comparas la población de Israel con la población estadounidense, lo que sucedió el 7 de octubre es como 10-11 en Israel. No se pueden quedar de brazos cruzados porque si no Israel sería un estado débil y evidentemente todos los que tienen alrededor que quieren acabar con el estado de Israel montarían la de San Quintín y tendrían un grave problema. Es verdad, hay que entrar en la franja de Gaza porque hay que decirlo. Porque otra cosa, las inútiles estas analfabetas que tenemos por ministras que hablan de ocupación, cuando desde el año 2014 no hay un solo israelí en la franja de Gaza porque abandonaron la franja de Gaza, que no hay ocupación, Irene, que no hay ocupación, Yone, que sois analfabetas. Pero ahora tienen que entrar a sacar a los terroristas. A mí me preocupa lo que está haciendo Hamas de quitar los carnés de conducir a la población civil gazatí para seguir teniéndola como escudo humano y no dejarles salirles. Tienen como rehenes. Por cierto, hoy había buenas noticias y es que Israel contaba que de los 200 y pico rehenes la gran mayoría de israelíes secuestrados el 7 de octubre siguen con vida. Yo espero que consigan rescatarlos. Me imagino que también va por ahí la incursión terrestre. Porque si ya saben que están con vida posiblemente incluso sepan ya dónde están. Lo que pasa es que también hay que decir que va a ser largo. O sea, no va a ser una operación quirúrgica a corto plazo. Va a ser muy largo porque entrar directamente casa por casa... Yo creo que la operación va a ser la liberación de los rehenes. Exacto. Por eso yo os pedí a Berfauda porque creo que es la tercera temporada. Precisamente se trata del secuestro de una chica israelí que se llevan a la franja de Gaza. Pero estamos hablando de dos tipos de operaciones diferentes. Uno de ellos sería... Es que yo creo que van a ir por ahí la primera fase. La liberación de los rehenes de la primera fase, que esto es rápido, quirúrgico y evidentemente con unidades especiales. Y luego está la toma de las ciudades para acabar precisamente con Hamas. Y eso es donde va a ser prolongado y va a haber verdaderas bajas. Por parte de la táctica es clara, es tomar precisamente los enclaves que ocupa Hamas. Pero por parte de la estrategia es acabar directamente con Hamas como grupo terrorista. Puesto que así nos lo ha demostrado. Sin descuidar la frontera con el Ibono, que Hezbollah también está ahí. Hezbollah, curiosamente chiís y sunís, porque hay que hablar de hezbollah, que es chií, se unen precisamente bajo el mandato de Irán. Repito, bajo el mandato de Irán y el piscino de Irán. Sí, porque aquí el malvado, el gran malo de todo el malo, malo, malo es Irán. Pero es la primera vez que chiís y sunís, que han sido enemigos acérrimos, que entre ellos se han matado, que precisamente Hamas nace para quitarle el poder a la OLP, de Yasser Arafat, ¿no? Se unen en este preciso momento llamando a la yihad, llamando a la lucha. Lo que hay de fondo es que Israel iba a firmar un acuerdo con Arabia Saudí, el gran enemigo de Irán. Y es Irán el que ha agitado el avispero y a sus chicos de Hamas para que montasen la del 7 de octubre. Y ahora evidentemente la firma con Arabia Saudí se ha paralizado. Es que Israel lleva mucho tiempo llegando a acuerdos con países como Egipto, Jordania, que era inimaginable que llegasen a esos acuerdos. Irán no quiere la paz en Oriente Próximo. Y ese es el tema que hay detrás. Pues nosotros sí queremos la paz porque además la paz nos mantiene equilibrados cuerpo, mente y espíritu. Y además la paz nos hace conservar la juventud y todo lo contrario nos hace perderla. Pero tengo que darles un buen consejo. El consejo es Colacel Antiox. ¿Por qué? Pues porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas. Nos vamos unos par de minutitos, un minutito y regresamos enseguida. Tenemos una entrevista fabulosa sobre el cambio climático. Ya saben cuál es el posicionamiento de esta casa sobre tal circunstancia. Y todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar y que compartir con todos ustedes. No se vayan, quédense. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.